a todo terreno, amén a su nombre muy bien no vayan a pensar que me estoy horcando estoy simplemente aquí asegurándome para yo cantar con tranquilidad porque aquel hermano me está queriendo cobrar por querer agarrar el micrófono me dice hermano todo es plata ahora es gratis me dice muy bien vamos a cantarle entonces estos dos cánticos al señor y hay que hacerlo con todo nuestro corazón amén amén a su nombre quien vive denle fuerte palmas al rey de reyes y señor de señores amén muy bien hemos hecho algo por aquí y hay que hacerlo con todo nuestro corazón a papá vamos a cantar este precioso cántico que dice señor fiesta yo haré en la casa de mi Dios amén estamos de fiesta ama manchacuichu ama la kikuiichu ya no vaya a estar todo triste manchacash no vayas a estar por ahí tienes que estar gozoso feliz y contento a su nombre a su nombre denle fuerte palmas al rey y vamos a cantarle este precioso cántico al señor con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón levanta dos manos y alávate y a su nombre y a su nombre a la kikuiichu a la kikuiichu a la kikuiichu levanta su mano arriba y todo con las palmas arriba arriba que sube tus palmas alábale con pozo y alegría que vive para siempre la biblia dice cantar alegres a jehová habitándose en toda la tierra vamos a cantarle juntos este cántico fuerte, fuerte conmigo vamos a ir fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios y fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios a ver, yo creo que lo aprendemos ese cántico fuerte y fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios y fiesta, fiesta jehová en la casa de mi Dios Y el que no canta, no va a comer cuenta Vamos, vamos, cántalo conmigo fuerte Y fiesta, fiesta yo haré en la casa Y fiesta, fiesta yo haré Arriba, saltando para Cristo, vamos juntos Santa María ya no te amaba Y la luna vuelta me gozaba Santa María ya no te amaba Y la luna vuelta me gozaba Alguien puede dar una vueltecita arriba Santa María ya no te amaba Y la luna vuelta me gozaba Santa María ya no te amaba Y la luna vuelta me gozaba Y no con las palmas arriba, arriba, arriba Bate con mis manos, te amaba Y la luna vuelta me gozaba Bate con mis manos, te amaba Y la luna vuelta me gozaba Como se coza la orquesta Bate con mis manos, te amaba Y la luna vuelta me gozaba Bate con mis manos, te amaba Y la luna vuelta me gozaba A su nombre, a su nombre Quien vive, quien vive Cristo vive Quien vive, quien vive Cristo vive Quien vive, quien vive Cristo vive Preparla tus manos, te amaba Y la luna vuelta me gozaba Solamente la mujer es fuerte Y fiesta, fiesta, fiesta De la casa Y fiesta, fiesta Yo lo amé Parece que las mujeres se quedaron en su casa A ver los varones Aquellos hombres guerreros de Cristo Y fiesta, fiesta Y fiesta, fiesta Yo lo amé En la casa Y fiesta, fiesta Yo lo amé En la casa Solamente una ¿Dónde está el resto? A ver, unidad más mujeres Solamente mujeres Y fiesta, fiesta Yo lo amé Y fiesta, fiesta Yo lo amé Unidad más mujeres Fuerte Fiesta, fiesta Yo lo amé Fiesta, fiesta Yo lo amé Arriba, 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 arriba Santa Pina, Santa Montiaga Mira una vuelta Santa Pina, Santa Montiaga Y la luna vuelta Me gozará Batiendo la mano De aquí para allá Va que con mis manos quedan Y la luna vuelta Va que con mis manos quedan Y la luna vuelta Me gozará A su nombre Va que con mis manos quedan Y la luna vuelta Va que con mis manos quedan Y la luna vuelta a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre palabra de corazón palabra de corazón y el corazón de su voz ¡Leguante su mano arriba, arriba! ¡Leguante su mano arriba, arriba! ¡Leguante su mano arriba, arriba! Nunca participé en una cantina, en una fiesta patronal, nunca Pero yo miré a mis paisanos que cuando hacían su fiesta patronal Hasta gastaban su zapato ¿Ya ven? Y ahora que estamos en Cristo, ya no queremos movernos, ¿no? A ver, una vueltecita ¿Ya ves? Hueso también suena, ¿no? A ver, un saldo para Cristo Ah, y otros tienen diamante, creo, o loco, creo, en sus zapatos Por eso no pueden saltar Vamos a cantarle este cántico que dice de esta manera ¡A su nombre! 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 Y estamos en fiesta para Cristo ¿Ves? ¿Ves? Feliz cumpleaños, hermana Margarita Vamos a cantar de tenis de esta manera Amor de Cristo, diría yo como sí Amor de Cristo, diría yo como sí Y es por eso que el mundo lloró de qué Amor de Cristo, diría yo como sí Amor de Cristo, diría yo como sí Y es por eso que el mundo lloró de qué A ver, vamos a cantar juntos unida más Amor de Cristo, diría yo como sí Amor de Cristo un día yo conocí Y es por eso que el mundo yo lo dejé Y es por eso que el mundo yo lo dejé Unida más con todo nuestro corazón Amor de Cristo un día yo conocí Y es por eso que el mundo yo lo dejé Y es por eso que el mundo yo lo dejé Levante su mano arriba y cante conmigo fuerte Santo, santo eres Maravilloso eres tú Santo, santo eres Maravilloso eres tú Cuálida más Santo, santo eres Maravilloso eres Santo, santo eres Maravilloso eres tú Arriba, 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 santa amor Así saltando a que alabaré 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 A su nombre Santo, santo eres Maravilloso eres Santo, santo eres Y maravilloso eres Y asumir tus palmas Y a su nombre Esas palmas Palmas y palmas ¿Quién vive? Levante su mano arriba Y a su nombre Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Levanta tus manos arriba Batiendo las manos de aquí para allá Batiendo las manos de aquí para allá Tu libertad Cante conmigo Cante conmigo Unida más Amor de Cristo un día yo conocí Amor de Cristo un día yo conocí Y es por eso que el mundo yo lo lequé Y es por eso que el mundo yo lo lequé Al que tienes a tu lado cántale, dile, dile Amor de Cristo un día yo conocí Amor de Cristo un día yo conocí Y es por eso que el mundo yo lo lequé Y es por eso que el mundo yo lo lequé Levante su mano arriba Santo, santo eres Maravilloso eres Tú, santo, santo eres Maravilloso eres A ver, solamente ustedes Santo, santo eres Maravilloso eres Santo, santo eres Maravilloso eres Y a su nombre Y a su bendito nombre Y se alista la cumpleañera Lleva pasando, gloria a Dios ¿Cuántos quieren que la cumpleañera ya se presente Acá adelante, amados hermanos? Y a su nombre ¿Y dónde está la cumpleañera? La sierva del señor Maravilloso 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 ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos? ¿Cien? Quince Quince Dicen para allá ¿Cuántos años? Gloria a Dios Ya está lista la cumpleañera ¿Dónde está la cumpleañera? Gloria a Dios Va pasando La sierva del señor Amados hermanos Va a pasar La sierva del señor Margarita Artesana Soto La reina del cumpleaños De esta noche Y a su nombre ¿Cuántos están gozosos? Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos quieren ver? Y a la reina Que ya se está listando Va a pasar Habrá un camino Habrá un camino Que la reina de la cumpleañera Ya va a pasar Amados hermanos Y a su nombre ¿Cuántos están ansiosos Por ver la cumpleañera? Gloria a Dios Ya se va a bajar De la limusina A la cumpleañera En unos instantes Muy bien Ya se viene Nuestra hermana Margarita A ver un fuerte voto De aplauso Por favor Para nuestra hermana Margarita Todos los que hemos Traído nuestras manos Vamos a aplaudir En esta noche Ya se viene Nuestra hermana Margarita Así es que Vamos a Compartir este momento De alegría Y felicidad Juntamente Acompañado Con sus hijos Yo no sé Si nos puede dar El nombre De todos los hijos Si están por aquí El único Que tal vez Me acuerdo Es el pastor Maximiliano De su amada esposa De su familia Pero al resto Quizás Disculpen No me conozco Muy bien Pero me gustaría Por favor Que nos puedan dar Su nombre ahí Para poder saludarles A todos ellos También ¿Ya? Ahí está Ya está viniendo La cumpleañera Muy bien Gloria a Dios Que va a pasar La cumpleañera La sierva del señor Margarita De San Asoto La reina De cumpleañera De cumpleaños De esta noche Y a su nombre Gloria a Dios Yo creo que todos Estamos ansiosos De ver A la cumpleañera Gloria a Dios Ahí Ahí se va a presentar La cumpleañera No todos estamos 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 esperando La llegada De la cumpleañera A ver ¿Dónde estamos Hermanos Más alegres En esta noche A su nombre Gloria a Dios Muy bien Tal vez usted dirá Hermano Yo no he trajido Regalo No importa Tal vez el regalo Pero un abrazo Es lo más importante En esta noche No se preocupen Recibimos Ya peclín En efectivo Tarjeta También recibimos No se preocupen Está muy bien Hay que estar alegres Puede No hay que estar Todo manchacash Como la orquesta Ahí está ¿Dónde está La orquesta? Ahí está A ver Con la orquesta Solamente la orquesta A su nombre Ahí está Está resucitando Ya la orquesta Ahí está Muy bien Listo ¿Dónde está La familia Del pastor Maximiliano? ¿Dónde está Tomá de esposa Sus hijos? Muy bien Listo mi hermano Ahí está Muy bien